Ha sido titular desde ayer los familiares del capitán de la Fuerza Nacional Antiextorsión, Denis Valdés, llegaron hasta la morgue judicial para retirar el cuerpo cuando perdió la vida cumpliendo su deber luego de ser emboscados por bandas criminales en el sector de Cofradilla. Entrenamientos y de allí salía, que es un hombre de peso, no era cualquiera él, por eso él llevó hasta ese grado, porque ya no podemos decir que va a llegar a más, porque ya es la última vez, como el 15 de noviembre, que yo les traía unas cositas a él, y se las di, y me dijo él, mirar, le digo yo, así va, porque siempre uno es padre, trata a los hijos así como cualquiera, y le digo, mirar, le dije para qué, yo no voy a poder ir allá al Almero San Perro, Benítez Quiles, y me lo recibió el hinchamelecón, que le traía unos pollos y todo eso, entonces ahí se los di hinchamelecón, y me dijo, pucha, muchas gracias papá, ya lo miro bien repuesto, y cuídese, me dijo, cuídese, ya no anden cosas, él me encargaba, a usted no le conviene andar ya ni trabajando, hombre, pero así es como le digo, mirar, yo tengo varios hijos y tengo que mantenerlos, tengo que trabajar, ellos me ayudan, pero yo tengo que estar en la parte de ellos, muchísimas gracias. ¿Qué exige ante la muerte de su hijo? Ay, yo, eso, mire, que sea justicia, que tal vez, que tal vez, tal vez lo pueden capturar esos hinchores, porque así uno se pone triste que quede eso así. ¿Y que esta vez se capture a los responsables de la muerte de su hijo? Sí, hombre, claro que sí, claro que sí, le pedimos al presidente que a ver cómo hace, que ordene y que ordene ya un poco fuerte, porque aquí esas instrucciones que él da, como que las da un poco suave y nosotros queremos que sea pesadito, porque esa gente se trata pesadito, esa gente no se trata tal, así nomás. Justicia ante todo, todo se le deja a Dios y sé que esas personas no tienen mucha vida por delante, sé que Dios pondrá su mano, porque es difícil que el gobierno pueda acabar con tanta criminalidad, con tanta delincuencia en este país, pero hay un Dios en el cielo que todo lo puede y sé que en manos de él está la justicia.